Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 500 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir.